Ya, 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 ya. ¿Te acuerdas de ella? No era ella sino él Y ahí hasta una cola hecha pa' comerse ese pastel Solo que ella en el mantel cuando se abre el sobrecito En lugar de una manzana chocan con un platanito Mundo irónico y chiquito de esos nuevos chamaquitos Que andan por los rinconcitos con Paquito y Principito Con los ojos piraitos y haciendo quién sabe qué Por el día patria o muerte, por las noches pa' queje Reunión del comité y José, un cederista destacado De una familia ejemplar, militante, licenciado, solo Que de madrugada va a confesarse el paisano Y hace el rezo en las paradas con la manguera en la mano Los colegios no son sanos y los sanos no se notan Las pelotas no rebotan y el café sube la nota Madres votan por sus hijas y el familión se revuelve Porque un novio con dinero es un hombre que resuelve el otro Dice que es malo y en el barrio se hace loso Porque estuvo media hora trancado en un calabozo Tiene un tatuaje churroso, dice que es un tipo grande Pero le baja el azúcar si ve un pañuelo con sangre Hay gato encerrado y puerco pasando por jabalí Siempre ha sido así, pariente, no me preguntes a mí Dale suave por ahí, no todo es tan limpio, pana Y aquí le llevamos cartas hasta el Cristo de La Habana Y en casa del trompo están vendiendo guayabera Los primos se primen Anda y coge tu codito rico aquí en la guarapera Los primos se primen Vení a ti yo en la farmacia y espagueti en la arrocera Los primos se primen Caminando por el aire, volando por las aceras Los primos se primen El pececito en la jaula y el pájaro en la pecera Los primos se primen En la luna de Valencia y con tremenda cazadera Los primos se primen Novia por la calle, va tan hinchado compadre Que se te escapa un detalle que ella te quiere muchito Lo que le entra a un tío nervioso en el ojo izquierdo Cuando ve a un tipo bonito Va muy calladito el muchachito y le intentaron Quitarle los cadidas que los puros le compraron Y se jamaron un cable de los godis con corriente Y ahora están tomando sopa por el sorbente El socio cogió premio al delincuente del año Mete puñal, hace droga y sal a meca extraño Afuera es candelero malo y guapo como el puri Pero adentro lo mismo es bailarín que manicurín Hay quien es feliz haciendo sentir mal a otro Y hay otros que no son felices por culpa de ese Y ese que pregona conforme a ser con poco Es porque ese poco es más de lo que parece Y en casa de trompo están vendiendo guayabera Los primos se primen Anda y coge tu codito rico aquí en la guarapera Los primos se primen Poniatillo en la farmacia y espagueti en la arrocera Los primos se primen Caminando por el aire y volando por las aceras Los primos se primen El pececito en la jaula y el pájaro en la pecera Los primos se primen En la luna de Valencia y con tremenda cazadera Los primos se primen En más arriba de la cama quemando la borrachera Los primos se primen No te pienses que porque la arce blanca es enfermera Los primos se primen Oye Ya tú no sabes quién la pone y quién la lleva Los primos se primen Desde Barrera Niño Los primos se primen Real 70 Los caballeros Los primos se primen Las 26 musas niño Orina y acuéstate Los primos se primen